El saberte aquí me hace creer que el día no termina nunca más El saberte aquí justo atrás del humo de mi hoguera y antes que mi angustia Saber que estás al lado mío me hace morder el sol sudar de tanto frío Saber que estás con solo estar con una pizca de tu sal me endulzas más Cuando a mi lado estás me invade el buen humor Me da frío y calor siento que el agua no me moja Cuando a mi lado estás todo el planeta se hace corto Y en un rincón de mi sofá puedo viajar Cuando a mi lado estás yo vuelo El saber que estás le puede dar muchas cosquillas a mi panza El saberte aquí le da una cosa rara y fría a mi alma Saber que estás justo en el filo Entre el amor y el odio amor no hay más que un hilo Saber que estás solo estar con solo estar Y con una pizca de tu sal me endulzas más Cuando a mi lado estás me invade el buen humor Me da frío y calor siento que el agua no me moja Cuando a mi lado estás todo el planeta se hace corto Y en un rincón de mi sofá puedo viajar Cuando a mi lado estás yo vuelo Concella que me cuida y me despeina Caricia que me araña y que se adueña Te invito a tu mar gonnacan También te invito a tu mar Te envito a tu me harvesting Te invito a tu mirada para romper Cuando a mi lado estás Todo el planeta se hace corto Que en un rincón de mi tropa Vuelo a viajar Cuando a mi lado estás Yo vuelo Cuando a mi lado estás Yo vuelo Cuando a mi lado estás Y ahora estás